Una semana ganadora es la que ha conseguido Provi Club, campeón en el torneo departamental y reciente campeón nacional. Muchas gracias a Dios, empezamos con pie derecho, como dice usted. Con esta categoría llevamos tres torneos, llevamos uno en las granjas, el nacional en Caracolí y el de aquí realizado por el club Provi Club. El campeonato nacional lo consiguió en nuestra ciudad en la categoría sub-13. Ambas las ganamos por penaltis, finales muy reñidas, con buenos equipos y gracias a Dios pudimos salir vencedores. Fue un torneo competitivo donde encontraron los senos con una preparación ardua y de buen nivel. Creo que para el futuro del fútbol barranqueño y el fútbol nacional, hay jugadores muy buenos que ya vino el profesor Edgar Moreno de Millonarios, vi a algunos, los invitaron a hacer pruebas con ellos y Dios quiera le pueda dar. Primero contento porque hacen falta estos torneos, creo que le da realza al fútbol de nosotros. Espero con mucho respeto que el próximo año participe más culo de nuestra ciudad, porque lamentablemente vinieron más de afuera que los de acá. Provi Club ha mostrado en los últimos meses de la mano del profesor Gabriel Ballesteros resultados positivos. Yo creo que vino un trabajo muy bueno desde el año pasado, con el profesor H, categoría 12 el año pasado campeón del torneo municipal. Ese año me dieron la oportunidad de dirigirla y empezamos con pie de derecho, gracias a Dios por el buen trabajo que venimos realizando. El conjunto del nororiente es el actual campeón de los municipales en su categoría.